hola chicos bienvenidos a otro super vídeo que les voy a compartir el día de hoy si eres de los que está a punto de ir a esa entrevista o te estás preparando para ir a la entrevista de ciudadanía bueno quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a compartir cómo entender mejor las preguntas de ever en la aplicación n400 que para muchos de nosotros son así como que algo de lo que más miedo nos causa ok so quédate hasta el final de este vídeo antes de dar inicio me gustaría invitarte a que te suscribas debajo de este vídeo está un botoncito que dice suscribirse si en algún momento te gustan lo que es los vídeos que creemos para ti suscríbete porque estamos creando más vídeos para ti bueno vamos a dar inicio con este súper vídeo primero que todo tienes que tener tu aplicación n400 bright a la mano si no la has enviado pues puedes imprimir la verdad puedes ir a una oficina si no tienes una impresión en la casa pero siempre es bueno tener la pues la aplicación de la física aún aún así aún así si no la has llenado pues tenerla a la mano ok para que puedas entender y puedas visualizar o mirar lo que te voy a explicar aquí bueno vamos a dar inicio chicos no se les olvide suscribirse número uno número dos compartir el vídeo a alguien que crees que le pueda servir y si te ha gustado pues le vas a dar un like ok vamos a dar inicio primero que todo chicos yo le puse el número tres porque porque quiero tomar tres tiene tomar en cuenta tres detalles importantes o tres formas en la cual la palabra ever es utilizada aquí en la aplicación n400 ok so primero que todo tenemos have you ever did you ever and where you ever ok so en la aplicación n400 tenemos aplicar preguntas que comienzan con have you ever ahora qué significa primero que todo porque muchas veces nos aprendemos o nos mencionan por ahí si la pregunta comienza con have you ever la respuesta es no never ok listo se puede decir que por ahí salimos del paso de la pregunta pero creo que sería muy muy importante también tener una idea de qué es lo que están lo que estamos respondiendo o lo que nos están preguntando si estás de acuerdo sigue conmigo por ejemplo un verbo o una forma muy común aplicada en la aplicación have you ever been voy a traducir esta palabra y traduce así alguna vez has sido por ejemplo por ejemplo have you ever been arrested have you ever been arrested have you ever been ar 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 Ahora sí, los que en algún momento quizá estamos muy bajos del idioma, entendemos o tenemos un conocimiento más profundo o tenemos una mejor idea de lo que significan este tipo de preguntas. ¿Alguna vez has sido arrestado? ¿Has sido arrestado? Y ahí sigue detenido, deportado y así sucesivamente. La idea es tener conciencia de lo que nos están preguntando en esa aplicación N400. ¿Ok? So, have you ever been arrested? Obviamente, ya nosotros sabemos o tenemos la idea de que se responde no. No, never. ¿Verdad? No, no, never. So, esa es la primera pregunta. ¿Ok? Después en la segunda, la pregunta número dos dice, did you ever, did you ever, cuando obtienen la palabra did, está indicando en el pasado. Quizá en el momento ya saben que tú no estás en nada de esos jueguitos sucios de vender o de esas cosas, ¿no? Entonces, por eso la palabra aquí, did, indica el pasado. Did you ever. So, aquí también esto significa alguna vez. Alguna vez. Como le pusimos el verbo sell. Vendiste. ¿Alguna vez vendiste? ¿Alguna vez vendiste? Ahora, ¿por qué habla del pasado? Porque, obviamente, si somos personas que estamos yendo a la entrevista de ciudadanía, nos están hablando, esta pregunta nos está hablando, pues, quizá no lo has hecho en este país. Pero, muchas veces, cuando venimos de nuestros países, tenemos un record o tenemos algún pasado. Entonces, lo que ellos quieren saber es de qué, si alguna vez tú vendiste. Porque, cuando hablamos de sell, se refiere a armas y otro tipo de cosas que no son bien vistos, obviamente, por las leyes. So, ¿alguna vez vendiste? ¿Alguna vez vendiste armas? Did you ever sell weapons? Right. Si ustedes, por eso es importante que ustedes tengan su aplicación, chicos. Tengan la copia de la N-400 en esa parte. Para que ustedes, por ejemplo, yo les voy a decir ahora mismo, ¿de dónde saqué esa pregunta? Did you ever recruit? Did you ever ask? Anyways, let me see. Yes. Por ejemplo, esa es la número 18. En la página 13 de la 20, dice, Did you ever sell, give, or provide weapons to any person? Or help another person sell, give, or provide weapons to any person? So, básicamente, aquí solamente por tocar una frase, o una de las preguntas, es en la pregunta, es en la parte 12 de la N-400, la pregunta 18, la pregunta 18. Right. Dice, Did you ever sell weapons? ¿Alguna vez vendiste? Armas. Right. Did you ever sell, or provide, o si proveíste, o sea, que diste armas? Right. To any person, a cualquier persona. Or help another person sell. O que si ayudaste a otra persona a vender. So, esta pregunta, por ejemplo, va dirigida a nuestro pasado. Okay. A nuestro pasado. Did you ever sell? So, cuando uno escucha, Did you ever sell? Pues, básicamente, estamos hablando del pasado que tenemos, que no, esperamos que no sea tan oscuro. Okay. Did you ever sell? ¿Alguna vez vendiste? Y la otra es, Have you ever, have you ever, hold on a second, have you ever, I mean, I'm sorry, were you ever involved? Estaba bien, perdón. Were you ever involved? Involved. Aquí también, en esta, en esta pregunta, ¿verdad? Were, were you ever involved? Y también traduce, ¿Alguna vez? ¿Alguna, alguna, alguna vez, estuviste? Est-tu-vi-ste. ¿Alguna vez estuviste? Right. Were you ever involved? Estuviste. ¿Alguna vez estuviste? Espero que la, la, la haya escrito bien. ¿Ok? ¿Alguna vez estuviste involved? Envuelto. Envuelto. Right. Pero no envuelto como en papel, sino que está involucrado. Esa es la palabra. In-vo-lu-c-ra-do. In-vo-lu-c-ra-do. So, were you ever involved? Were you ever involved? Were you ever involved? Okay. So, did you ever sell? Did you ever sell? Were you ever involved? Esto es a lo que tenemos que poner atención, right? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Mi objetivo con este video es que ustedes entiendan, que tengan una noción. Yo mirando estas preguntas, primero que todo las veo bien largas, número uno. Número dos, hay contenido, hay vocabulario, que es poco común para, para nosotros en la vida diaria, right? Es muy poco común. Obviamente, que cuando nosotros aprendemos, que las preguntas que llevan la palabra, have you ever, o ever, simplemente se responde no, never. Es bueno saber que se responde no, ¿verdad? Es bueno que se responde, es bueno saber que se responda no, o no, never, pero es mejor, tener una idea de lo que te están preguntando, de que sepas qué es lo que está sucediendo, right? Porque uno no simplemente quiere decir no, sin saber exactamente de lo que se están preguntando. Bueno, este video es para que tengas la idea. Have you ever, alguna vez, asked, have you ever been, alguna vez has sido, have you ever been, arrested, alguna vez has sido arrestado, did you ever sell, alguna vez vendiste, o alguna vez repartiste, alguna vez diste, proveíste, proveíste armas, right? Eso es lo que te están preguntando, did you ever sell, or did you ever provide, provide, es otro verbo que, u otra palabra, right? Did you ever provide, or did you ever help someone sell, did you ever help someone provide, o sea, básicamente aquí, te están preguntando que, que si en alguna vez, tú proveíste armas, o ayudaste a alguien a proveír, o sea, que si estuviste en el contrabando de armas, básicamente, indirectamente, ¿no? en fin, directa e indirectamente, básicamente es lo que te están preguntando, alguna vez vendiste, did you ever sell, ok? Después tenemos, como ya lo mencioné, were you ever involved, were you ever involved, alguna vez estuviste envuelto, right? Were you ever involved, estuviste envuelto, en, y así sucesivamente con, todas esas preguntas, por ejemplo, en genocidio, were you ever involved, in genocide, torture, right? Esa pregunta, por ejemplo, está en la parte número 12, en la parte 12, de su aplicación, la pregunta 14, ¿sí? Estoy utilizando, solamente, las palabras claves, right? El inicio, de la pregunta clave, para que uno, porque son bastantes, ¿verdad? son como cincuenta, lo interesante, es que tú no tienes que saber pronunciarlas, pero por lo menos tener una idea, de cómo se pronuncian, entonces ese es el detalle, entender, aquí es para que usted entienda, qué es, más o menos, lo que le están preguntando, have you ever, si usted escucha, have you ever, alguna vez, alguna vez ha sido del estado, have you ever been arrested, did you ever, que hiciste alguna acción, right? Como por ejemplo, alguna vez vendiste, were you ever, were you ever involved, alguna vez estuviste involucrado, en genocidio, were you ever involved, in genocide, torture, killing, forcing, not letting someone, so, vamos a crear más videos, para que podamos hablar, un poquito más a fondo, de palabra por palabra, de, o explicar un poco más a fondo, de lo que son estas palabras, pero por el momento, quiero que tengas, una idea, general, de lo que te están preguntando, ¿por qué se responden, estas preguntas no? Pues porque comúnmente, estas preguntas, si en alguna de estas, calificas, o dijiste que sí, pues no son bien vistas, ante los ojos de la ley, en los Estados Unidos, y pues obviamente, no son tan bien vistas, cuando vas a hacer, tu entrevista, para la ciudadanía, ok? So, vamos a hacer una, y disculpen chicos, que yo repito mucho, mi intención es de que, todo mundo le quede claro, lo que estamos hablando, de lo que esto se refiere, porque los que entendemos rápido, pues que bien, pero habemos otras personas, que nos cuesta un poquito más entender, y por eso yo repito, una y otra vez, ¿por qué? Porque la idea, es que tú entiendas, y cuando entiendes, pierdes el miedo, porque muchas veces, el miedo, simplemente es lo que te, te hace, a que no avances, o a que simplemente, te pongas bastante nervioso, en la entrevista, y la idea de estos videos, no es solamente, por hacer un video, y ponerlo ahí, y si entendiste bien, y si no también, no, la idea es que usted, capte el mensaje principal, de este video, ok, el mensaje principal, de este video es, que si te preguntan, con la palabra ever, es no never, y tener una idea, de qué es lo que te están preguntando, have you ever been, alguna vez has sido, has sido arrestado, has sido deportado, has sido detenido, did you ever, did you ever, alguna vez has vendido, did you ever sell, did you ever provide, alguna vez proveíste, o distribuiste, right, la siguiente es, were you ever involved, alguna vez estuviste envuelto, were you ever involved, in torture, genocide, si alguna vez estuviste envuelto, en tortura, en genocidio, y así sucesivamente, bueno, esta es la intención, de este video, espero que les dé, una idea, de cómo interpretar, las preguntas, de have you ever, en su aplicación, en el 400, y si te ha servido, y gustado este video, te invito a que nos regales, un like, aquí abajito, y aquí arriba, te voy a dejar más videos, para que te sigas preparando, para tu entrevista, de ciudadanía, y si te ha gustado, dale like, y suscríbete a nuestro canal, porque es que ahora, recién vamos a iniciar, a crear más videos, para que puedas entender mejor, esa aplicación, en el 400, chicos, les habla, y les saluda, su amigo José Sainz, si en algún momento, necesitas, de nuestros cursos, personalizados, de ciudadanía, de aquí abajito, te estoy dejando, nuestro número de teléfono, imagínate, si así, aprendes, cómo sería, una clase, personalizada, o un curso personalizado, para tu preparación, nos vemos chicos, have a beautiful day, nos vemos, denle like al video, y nos vemos. Música, Música, Música,